Bueno, seguimos trabajando en torno a la explosión del laboratorio Apolo ubicado en Alem al 2900. Explosión que ocurrió en la madrugada del día de ayer dejando gravísimas consecuencias. De hecho, se continúan realizando inspecciones en el lugar. Allí estamos trabajando ahora con Gabriela Peralta. Gaby, contanos. ¿Cómo estás, Sonia? Y sí, seguimos trabajando en pasaje Drummond al 2900 porque queremos ver cómo se encuentran las viviendas. Las viviendas que resultaron afectadas por esta explosión de enorme magnitud. Vamos a intentar mostrarles algunas de las personas que han resultado afectadas por estas vibraciones. Por ejemplo, en esta vivienda donde nos encontramos nosotros, de pasaje Drummond al 2900, 2961 particularmente, en este sector la vecina nos dijo que debió cambiar todos los cristales porque, claro, los mismos por la vibración explotaron. Y es por eso que ayer, ante la situación, ¿no?, el hecho de que estuviera la noche y que no podían estar en estas condiciones con esto abierto, decidió cambiar ella misma los cristales. Pero también hay otras viviendas que resultaron afectadas. Vamos a hablar con el ingeniero Ión, que se encuentra recorriendo el lugar y que justamente nos puede detallar cuáles son los problemas que han manifestado las distintas estructuras. En este sentido se encuentra trabajando. Cuéntenos, en principio, ¿en qué consiste el relevamiento que ha realizado y qué es lo que ha podido comprobar? Bueno, estaremos viendo todo el entorno, el perímetro, digamos, que fue como una afectación que se puede considerar de menor grado en relación a lo que pasó acá. Bueno, en general son problemas de abertura, problemas de ruptura de tejas, problemas de aparición de fisuras en paredes, y, bueno, vidrios básicamente, muchos vidrios rotos. Bueno, por ejemplo, a la esquina, la parte del parapeto, impactó una mampostería contra el parapeto y rompió medio parapeto. Es decir, una serie de cuestiones que estamos haciendo las constataciones, porque esta mañana estuvimos elaborando el informe técnico, que lo eleve a la superioridad para que lo eleven a la justicia, el fiscal que está actuando en esta causa, y que se incorpore para ver después cómo se resuelve la reconstrucción de todos estos daños. ¿Cuántas son en total las viviendas afectadas? Hasta ahora, 10. 10, aparte de todas estas, ¿no? 10. ¿Qué es lo que ocurrirá justamente con la vivienda de Susana y de Juan Carlos, este hombre que está internado en estado crítico por quemaduras en su cuerpo, y que ayer mostrábamos en imágenes, resultó sumamente afectada por la vivienda? Sí, está declarada como, nosotros la declaramos en el expediente, como irrecuperable y con riesgo de inmediato de caída. O sea, que hay que demolerla y hacerla nada. Respecto al resto de la estructura que usted pudo estar trabajando en el lugar y constatando elementos, particularmente allí, ¿qué nos puede decir del edificio? El edificio, yo lo constaté ayer, son plantas bajas, tres pisos, dependencia de azotea, que estructuralmente, la estructura de armigón armado tiene una estructura independiente, por lo que nosotros vimos y evaluamos con planos hallados en nuestro archivo, que no ha sufrido alteraciones de importancia, o sea que se puede recuperar sin ningún problema. Respecto al trabajo que realizó en el lugar, sabemos que había dos calderas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sabemos, una explotó, ¿la otra qué ocurrió? Y yo por lo que vi, la otra quedó en el lado del taller de acá, de 2968, y la que está en pie está ahí, no se ha afectado, digamos. Aparentemente es más nueva que la que tuvo ese problema. ¿Qué hubiera podido ocurrir si explotaban las dos calderas? ¿Y qué quiere que le diga? Esto volaba a la manzana. No tengo algo. Bien. Quería ir a ese dato particularmente, porque es muy claro, el ingeniero John, podría haber explotado la manzana entera, nos dice él, si hubieran explotado las dos calderas. Explotó solamente una, la más antigua, la más nueva, no explotó. Y este no es un dato menor, Sonia, porque hoy hablamos con la concejal Gigliani, quien tiene en su poder una serie de documentos que demostrarían que este lugar no estaba habilitado, ni podía estar habilitado, porque en realidad en esta zona no está permitido este tipo de emprendimientos. Si te parece, escuchamos lo que decía la concejal Gigliani, brindando detalles respecto a estos documentos. El laboratorio Apolo funcionaba en una zona prohibida para el tipo de emprendimiento. Por lo tanto, no poseía ni podía obtener habilitación alguna, según denuncia la concejal Gigliani. La habilitación del laboratorio Apolo venció el 9 de diciembre del 2011. Para que ustedes se ubiquen, en el año 2012 se modificó la normativa urbanística de la ciudad, lo que es el segundo anillo donde está ubicado efectivamente este laboratorio. Como bien se dijo, han pretendido renovar esa habilitación y no han podido avanzar porque el primer certificado que se otorga en cualquier tipo de trámite de habilitación es el llamado LULA. Ese certificado establece la normativa respecto de la esencia del emprendimiento que se pretende instalar y también cuál es la normativa vigente en el lugar. En ese certificado lo que se plantea justamente es que es un uso no admitido. Y eso no es subsanable. No es como si se dijera que, por ejemplo, contradice el reglamento de edificación y si el particular hace una obra puede subsanarlo. En este caso, si es un uso no admitido, no puede estar habilitado. Por lo tanto, me llama muchísimo la atención que algunos funcionarios digan que han hecho muchísimas inspecciones en el lugar. ¿Cómo pueden hacerse muchísimas inspecciones en un lugar que no cuenta con habilitación municipal? A esta irregularidad se sumarían otras. Por ello se elevó un pedido de informes al municipio. De las dos calderas, solamente una estaba habilitada por la EPE. Bueno, son dudas que tenemos y que vamos a transmitir mediante un pedido de informe. Pero insisto, es información que nos llama poderosamente la atención y que, insisto, esto se termina y se sabe la verdad mostrando el expediente públicamente. También se habla mucho sobre las tareas que llevaba a cabo este laboratorio. ¿Qué permisos tenía para traer algunos productos importados? En este sentido, ¿qué puede ampliar? Parte de lo que queremos incorporar al pedido de informe es saber si tiene la habilitación y la autorización del Sedronar para funcionar, más que nada en todo lo referido a precursores químicos. Las pericias determinarán por qué se produjo la explosión. Pero está claro que habría sido motivada por un desperfecto en la caldera.